No se lo vamos a dejar pasar por ahora. Es una genia Elena. Un momento lo vamos a hablar seriamente. Pero como Alex Horva dice, no se la agarren con Elena, yo la defiendo, yo la banco... No nos tenemos que ver. ¿Cómo estás Elena? Buen sábado. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Que conste Daniel, que por ustedes me pongo el despertador los sábados. Qué genia total. ¿Qué dice esa alarma? ¿Cuál es el título de esa alarma? ¿Cómo ponés Daniel? No, me suena como la de todas las mañanas. A ver, ¿qué ponés Daniel, Alejandro o más info? No, le suena, sin nada. No, no, le pongo el despertador como si fuera el día del hospital. Ah, bien. Muy genia Elena. Eso se llama amor Elena. Agradecemos muchísimo. Dedicación. Bueno Elena, recién hablábamos con Alex Horva que aparecieron algunos casos, aislados por suerte, de la cepa delta que están ingresando a través de pasajeros. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuáles son, de acuerdo a tu mirada como infectóloga, de que la delta se convierta en tránsito comunitario? ¿Es irreversible en algún momento se va a dar esto? Desafortunadamente sí, por esto que ya sabemos, son cepas mucho más transmisibles. Entonces, donde algún pasajero, sea que tuvo las PCRs negativas porque fueron muy precoces y la positivizó después y o no cumple adecuadamente el aislamiento, digamos, la mal llamada cuarentena, o está asintomático y cree que ya no pasa nada, en algún momento, más temprano que tarde, desafortunadamente estas cepas se vuelven o se pueden volver protagonistas. Y entonces, si tenías un 2%, en tres semanas ocupan el 25% de los casos. Elena, ¿y esta variante delta presenta otro tipo de síntomas distintos a los de las variantes que ya conocemos? Se ha empezado a describir, Vivi, por ejemplo, así como originalmente era pérdida súbita del olfato y del gusto, la afección del nervio auditivo, luego mayor cantidad de síntomas gastrointestinales que los que a veces también veíamos con la cepa original. Claro, está también que afecta a mucha gente joven, no quiere decir que no tenga preponderancia por gente de más de 60, lo que pasa es que esperamos que la gente de más de 60 prontamente esté vacunada al 100%. Elena, ahí diste con un punto clave. Hay todo un debate que se está dando respecto, más allá de la Sputnik, que hay que esperar el tema de la combinación, hay que hacer estudios para que se autorice una combinación de vacunas para los 6 millones y medio de personas que tienen una dosis de Sputnik, mientras tanto tienen que esperar el componente 2 para completar el ciclo de vacunación. Pero hay otra tanda de personas que tienen otro tipo de vacunas, las que se aplican a Argentina, AstraZeneca o Sinopharm. ¿Qué hacer con esa gente en la medida que ingresen estas dosis de estos laboratorios? ¿Darle la segunda dosis, priorizar la segunda dosis para los adultos mayores que son población de riesgo o seguir vacunando por grupo otario hacia abajo con una dosis para tener mayor cantidad de población vacunada? ¿Qué debería priorizar el Estado en este caso? A ver si entendí bien la pregunta. Yo creo que sí o sí a la población más vulnerable, esto es, mayores de 55, 60 años, diabéticos, hipertensos, obesos, cualquier situación comorbida, embarazadas, que lo charlamos el sábado pasado, tenemos que asegurarnos que esa población tenga el 100% de las vacunas. Perdón, las dos dosis, quiero decir. Entonces priorizar ese grupo, claro, está bien. Que el 100% de esa población esté vacunada en forma completa, ¿sí? Claro. En simultáneo, en tanto y cuanto nosotros podamos aumentar la primera dosis, este toldito que le ponemos a la mayor cantidad de población posible, en algún momento va a resultar en una disminución de la carga viral comunitaria. Si estuviéramos el 100% de nosotros vacunados, ¿sí? Si bien las vacunas han demostrado alrededor de un 40% de eficacia en disminuir la posibilidad de contagiarse y de transmitir el virus, si nosotros tenemos al 100% de la población vacunada, en algún momento el impacto lo vas a tener no teniendo circulación de virus en la comunidad. Entonces, si vos me preguntas en cuanto a logística, si llegan vacunas y todavía tenemos gente de riesgo que no completó el esquema, lo primero que hay que hacer es completarle el esquema a la gente más vulnerable, a lo que llamamos poblaciones objetivo. Y después empezar a vacunar rápidamente con primeras dosis a todos los que quedaron fuera, incluidos los jóvenes, y ahora la buena noticia es que se van a poder vacunar los niños, y después completarles el esquema a este segundo grupo que te quedó. Elena, aquí tu favorito. ¿Qué tal? Hola, Leo, buen día. Mirá cómo supo quién era. Acá estamos hablando de completar el esquema de vacunación, pero en muchos lugares del mundo ya se habla de una tercera dosis, ¿no? Sí. Pero, ¿esto crees que va a tener que ser así, sobre todo con variantes como la Delta, o que todavía está en estudio, es improbable? Por ahora todavía está en estudio. De lo que siempre se habló era de que probablemente, suponte que los inmunos suprimidos requirieran terceras dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque son poblaciones que responden menos a las vacunas, ¿sí? Pero acá, esto es como si fuera un perro salchicha que se quiere morder la cola. Si vos tenés mucha circulación viral comunitaria, como es nuestro caso desafortunadamente, porque estamos en esta meseta alta, etc., tenés posibilidades de tener variantes de cuidado. Estas variantes que, por otra parte, además de ser más transmisibles, pueden tener este escape inmunológico. Es decir, le dan la espalda a los cierres que vos le querés poner con las vacunas, trabándoles las cerraduras. Entonces, por un lado, este tema de la mayor circulación viral comunitaria no deja de ser un problema con la posibilidad de aparición de variantes. Y a eso sumele la gente que tiene, por ejemplo, los inmunos suprimidos, un trasplantado, o una persona que toma biológicos, etc. Todavía no hay estudios a gran escala como para saber si no van a necesitar una tercera dosis de refuerzo en algún momento. Entonces, todo esto sumado, probablemente en marzo, el año que viene, todos necesitemos una tercera dosis. Es probable. Y que esta tercera dosis sea un poquito diferente como para que nos proteja contra variantes Delta o Delta Plus. Posiblemente. Ojalá. Es correcto, Elena, decir que la variante Delta, por ejemplo, es más violenta o simplemente las vacunas fueron desarrolladas para la cepa original de Wuhan y obviamente reaccionan de una manera distinta, a veces inferior, frente a otras variantes. Pero eso no quiere decir que sean más violentas. Una cosa es ser más violenta porque es más patogénica, es decir, una cepa que te daña más cantidad, más rápidamente, como sea el pulmón, por ejemplo. Esa es una opción. Y otra es que sean variantes que tienen escape inmunológico. Hay varios trabajos, si querés después te los paso, digamos, donde se compara la eficacia de las distintas vacunas Pfizer, Moderna, Astra, Sinopharm, Sinovac, Sputnik, frente a las distintas variantes, no solamente frente a la Delta, frente a la Alfa, etc. Y entonces en todas hay una pequeña diferencia en cuanto a la efectividad frente a estas nuevas cepas. La que enseguida mostró que no servía era para la cepa sudafricana, que todavía nosotros no tenemos en el país, la vacuna de Astra. Demostró que tenía una efectividad del 30, 40%, con lo cual, nada, se cae como se cayó COVID-19, por ejemplo. Claro. Elena, en los requisitos y observaciones que aparece cuando uno se quiere inscribir en la vacuna, aparece si alguna vez tuviste o padeciste un edema de glotis, una de estas alergias que, por lo que tengo entendido, no te permite respirar y que es muy peligroso. ¿Qué es lo que deberían hacer esos pacientes que tuvieron esto alguna vez? ¿Se pueden vacunar igual? ¿Tienen que hacer un tratamiento previo? Mira, los primeros... Buen día, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Los primeros estudios o reportes que hablaban de reacciones alérgicas con las vacunas se referían específicamente a Pfizer y Moderna. Y se pensaba que tenía que ver con los lípidos de esa nanopartícula que es la que se te inyecta con el ARN mensajero. No estaban descriptos estos episodios de alergia para las otras vacunas, para las de vectores o para las de virus inactivados, como son Astra, Sputnik, Sinopharm, Sinovac y ahora CanSino, digamos. No estaban descriptos para ellas. Entonces, se abrió la alerta. Entonces, la gente, que es un clásico, que te llaman por teléfono, yo tuve, yo soy alérgico a la penicilina, que eso también hay que verlo, los verdaderos alérgicos a la penicilina en el país, ¿saben cuántos son? Uno por millón. O sea, que en todo el país debe haber 47 alérgicos de verdad a la penicilina. Vos le preguntás al paciente, usted es alérgico a la penicilina, pero tomó amoxicilina alguna vez por una infección en una muela, cefalexina, sí, un montón de veces, entonces no es alérgico a la penicilina. Pero, pasado esto, lo que te digo es, la gente que tuvo un edema de glotis, es decir, que se te cierra la garganta, y eso es una reacción anafiláctica, que puede ser por gente que tenga alergia al maní, o por una picadura de insecto, o por una alergia real a algún medicamento, esa gente no necesariamente, y te diría que no hay manera de predecir si pueden tener una reacción anafiláctica por estas vacunas de coronavirus. De hecho, lo que se puede hacer es preguntar, ¿alguna vez tuve una reacción anafiláctica por una vacuna? Claro. Situación extremadamente rara. Supongamos que sí, y es una persona que sí tiene que darse la vacuna, lo que puede hacer es tomar loratadina de 10 miligramos, que es de venta libre, los dos días previos, que es un antihistamínico, o sea, te va a bajar tu capacidad de responder con la histamina, que es un mediador para la alergia, y eventualmente la noche antes de ir a vacunarse tomar 20 miligramos de metilprednisona y con eso estaría recuperado. Elena, siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias.